A tres horas de Barcelona, el Domène de la Espinette es un magnífico complejo turístico. Con sus casas de calidad, el Domène de la Espinette le ofrece la posibilidad de disfrutar con sus familias o amigos de vacaciones agradables y relajantes. Su restaurante le permitirá apreciar la cocina típica de la comarca. El Domène de la Espinette propone estancias cortas o largas para todos, familias o grupos, durante todo el año. El Domène de la Espinette podrá disfrutar de actividades deportivas, piscina, lago, spa, senderismo, excursiones, tenis. El Domène de la Espinette es un complejo vacacional de esparcimiento y de recuperación física que le ofrece tanto una acogida de gran calidad como también vacaciones auténticas y relajantes. A 55 kilómetros de Carcassonne, en un entorno preservado y natural, es el destino ideal para renovar su energía y descubrir el país cátaro. Para más información, llame al Espinette Vacanzas.